¿Qué es la formación educativa e integral de cada uno de nosotros? Parece que fue ayer cuando iniciamos este transcurso tan significativo en la formación educativa e integral de cada uno de nosotros. Un proceso que nos ha brindado la oportunidad de conocernos a lo largo de los años. Y en donde hemos formado lazos de amistad que atesoraremos por el resto de nuestras vidas. Recordando con alegría y nostalgia esas travesuras, complicidades y vivencias que hemos compartido juntos. Tenemos incrustados en nuestra mente y corazón recuerdos hermosos e inolvidables que sin duda alguna a través de estos años nos han convertido en la gran familia que hoy somos. Con nuestras similitudes y al mismo tiempo con nuestras diferencias. Las cuales nos convirtieron en un grupo especial y con una esencia totalmente única. Recordamos con ternura esos viajes escolares donde tuvimos nuevas aventuras y adquirimos nuevos conocimientos. Los sacramentos de la primera comunión y la confirmación que nos han adentrado más a fondo en las ideologías de Jesús para seguir sus pasos y siempre ser personas de paz y bien. También los actos teatrales, religiosos y patrios. Esos que nos enseñaron a conocer y amar nuestra historia. De los personajes que marcaron nuestra formación aprendimos la valentía, la hermandad, el sacrificio y la esperanza. Valores que nos han servido de apoyo para sobrellevar las situaciones y retos que vivimos cada día. Y que en especial nos han mostrado que la vida da muchas vueltas y debemos aprovechar cada segundo de ellas. Una muestra de esto es la interés y resiliencia con que hemos sobrellevado esta pandemia. Que ha llenado de dolor e incertidumbre en nuestras vidas y las del mundo. Por lo que los valores que hemos adquirido estos años nos han ayudado a ver la vida desde una perspectiva totalmente diferente. En tal sentido, cerramos este ciclo dándole homenaje a esos valores que nos han convertido en las personas que somos hoy. La fuerza. Todos estos eventos nos han dado el valor para seguir adelante, sabiendo que nada pasa por casualidad y Dios tiene un propósito para nosotros. Hemos aprendido a levantarnos y a no ver las heridas como malos recuerdos, sino como prueba de valentía con que hemos enfrentado nuestras batallas. La esperanza. Sabemos que todo lo que nos afecta con la pandemia va a mejorar y lo recordaremos como algo que marcó un antes y después en nuestras vidas. La paciencia. Nos recuerda que los días lluviosos tienen finales. El agradecimiento. Estos sucesos nos han hecho personas agradecidas. Le damos gracias a Dios por nuestra vida y prometemos fielmente aprovechar cada momento, cada risa y cada lágrima. Unidos con AINCO, reafirmamos lo que somos y siempre seremos. NITIUM 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.